¡Bienvenidos a la Jaula de la Moda! Ha terminado la semana para mucha gente. Nosotros despedimos la semana con todo, con un resumen de lo más importante, de lo más destacado, de lo más llamativo que nos ha regalado esta maravillosa semana. Tenemos desfiles en vivo, tenemos desfiles este Mendoza. Me encanta esta cosa, la jaula empieza a trasladarse y estuvimos, la verdad, que pasándola muy bien. Digo, la verdad, ¿la pasamos? ¿La pasaron? La pasaron realmente muy, pero muy bien en Mendoza, tierra del buen vino. Bueno, vamos a empezar. Antes quiero agradecer a Bettina Rizzi por esta maravillosa campera, que es una campera de cuero, gris, y tengo unos pantalones de Crown, argentina, crown.com.ar. Ya dije que quiero tener todos. Cualquier color que salga de este pantalón, me lo voy a poner, estoy decretando que el verde es mi color. Así que guarda, guarda con meterse con mi color. Las botas son de Pasotti, le mando un saludo a Pasotti. Bueno, estas son grises. Señoras, señores, recibimos a los superpoderosos de la moda. Actívense. Chicas, a Cosar. Acá no hay códigos. Acá, Cosar, no quiero agradecerte que no soy el único con códigos, porque la verdad, cuando vos ves que un conductor se viste de verde, lo mínimo que podés hacer es ir a tu camarín, abrir tu ropero, tu placar, meterte en el placar y salir del ropero vestido con otro color. Yo no es por tirarle roña a mis compañeros, nunca lo haría, pero la verdad que yo me hubiese querido a cambiar de ropa. No, yo, la verdad. Claro, completamente diferente. Muy fea actitud. Gracias, Rosano. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo siempre tengo una muda por las dudas. ¿Qué pasó? ¿Nos podemos mover? ¿Qué pasó? Quiero saber qué pasó. ¿A qué se debe este gravísimo error que ustedes critican habitualmente cuando sucede, por ejemplo, en el programa de Florencia Peña? Bueno, quisimos parecernos al programa de Florencia Peña y seguirte. Nosotros somos criaturas salvajes. Ser unidad. Ah, están divinos. Mirá lo que son. No, no, no. Y fíjate, mi amiga. Mirá, nos fotos. Lucite, hacete papá. Fíjate, mi amiga, las nail darts que tiene. Mostrar. Mirá lo que es. Hacéle plano. Mirá, mirá lo que es, mi amor. Mirá. Mostrar tus citas. Quiero que, aparte, quiero que descubras. Primero hay una cosa. Hay una abuela. Siempre hay una abuela andando a vueltas. La abuela Marta. ¿Quién es la abuela Marta? ¿Estás bien? La mamá de azul. Mi mamá de la abuela Marta también. Me hizo este Names Art. ¿En serio? Sí, me fui ahí. Salvaje mezcla. Y no sabés la cantidad. Hasta hay amigos tuyos que se la estaban haciendo. ¿Tuyos? ¿Amigos míos? ¿Azado Samuelián? ¿En serio? ¿En serio, el turco? No, yo me hice estas tímidas y descubriste de Johnny la MF. ¡Ay, qué tal! ¡Loco! Y me voy a hacer la inicial de cada una de ustedes. ¡Ay, Breeder, querido, tenés puesto! Sí. Ah, no, y esta chaqueta hermosa. Una chaqueta de color. Ah, pero mirá. Dice... La chaqueta de color es muy linda. Dice, paro, esa chaqueta de dónde es de diésel. Dísel argentina. Las abuelas gustas son mías. Dísel, diésel, todo. Arriba, arriba, arriba. Sube, 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 sube. ¡Ay, sube, sube, sube! ¡Ah! Y los de, ¿dónde son? Sube, 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 ¿dónde son? Del ojo clínico. Del ojo clínico le mandamos un gran, pero gran saludo. Mirá qué nivel mis compañeros. ¡Ay, la verdad, mala onda, eh! Ah, es que la misma que Claudio no se pudo arreglar un poco. Mi amor, todo se devuelve. El único que nos devuelve sos vos. Bueno, ¿qué voy a hacer? Nosotros nos devolvemos todo lo que tenemos. No, yo tampoco devuelvo. Me gusta cuando a veces viene un Claudio relajado, un Claudio así nomás, un Claudio desalineado, como hoy. ¡Uy, tranquilo! Mirá, me... ¿Voy tranquilo estás? Me contaron que en la casa me pusieron una cláusula que él no puede salir así los fines de semana a comer. Te prohíben ese abrigo. No me dejan usar el teléfono. Igual muchos nos estarían coincidiendo por las fotos que se ven. Bueno, vamos a arrancar del programa. ¿Qué es lo más destacado de esta semana? A ver, además de nosotros... No, nosotros nos destacamos siempre. 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 Y hubo, hubo, hubo. Vamos a arrancar. Empezamos con la visita de Graciel Alfano. Ay, qué rico. A los... ¿Pero no se había peleado con Silvina Escudero? No, a ver. Cerré. Vino la Alfano, vino la Alfano, una elegida de toda la gente. Vino la Alfano, vino la Alfano, una mujer que siempre está vigente. Y sí, y sí, y sí. ¡Vamos, Graciel Alfano, señores! Hola, 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 mi amor. Ay, ¿desfilamos? Por supuesto. Vení. ¡Graciel Alfano, señores, con nosotros! ¡Vamos, vamos! Pero es, es... ¿De dos? Sí, vamos los dos, ¿o no? ¡Qué cordia! Vamos, Graciel Alfano, vamos. ¡Vamos! ¡Qué es eso, rey, dalo todo! ¡Vamos! Vino la Alfano, vino la Alfano, vino la Alfano. ¡Uy, las medias, cosa, no! ¡Raro en Graciela! ¡Media! No necesita medias, ella es una desnuda por la vida. ¿Por qué se puso esa media? Hacía un frío, ayer, yo quería estar en piscineta, se me congelaron las manos. Sí, un tono ladrillo, la media. No, no, diosa, pero es muy oscura la media de verdad. Pero igual está hecha una potra, me encanta. ¿Y a vos te gustó? A mí ella me gusta siempre, porque me parece una mujer atemporal, que no le veo la edad. O sea, si bien no me gusta la mujer con el pelo tan largo, en ella me gusta. No sé si me gusta verla todo, pelo, sandalia, media y vestido brillante. No en este caso, ¿no? ¡Uy! Bueno. Mirá que la amo, ¿eh? Cuando viene caminando parece de la unión. Pero se entiende, ¿no? Fue Mariano. ¿Se entiende? Sí. Es mucho y todo es... No, se entiende que no te gustó y que la estás criticando y que le estás poniendo un... No, no, el vestido no es feo, el vestido es lindo, pero el pelo afgano, mucho. El pelo afgano. Y pelo largo, ¿viste que los afganos tienen pelo muy largo? Y a ella le gusta, ella es pelo largo. Y eso es pelo de ella y no hay extensiones. Es pelo largo ella. Ella se considera diva y es diva. Es una diva ella. Se auto percibe diva, como todos ustedes. Sí, ya lo decía, yo lo había dicho. Mi amor, ¿y usted es una diva de blanco? Claro. Ay, eso es verdad. ¿Vos te auto percibís diva? Sí, sí, se pone blanco. Hoy sí. ¿La calle de guita es la diva? También el lunes, por ahí. Depende del estado de ánimo. Depende del miedo. Hoy le auto percibís diva. ¿Ayer qué te auto percibía? Ay, ayer vi imágenes saltando en ese show. ¿Cómo te veías? Dejaste de ser diva. Cuando muera, porque viste cómo son acá. Vos sabés cómo es esto, ¿no? El día que tengas un accidente. No pasen mis imágenes del día de ayer saltando. Era una bola gorda, pelada. Y de hecho vos no bailás por ese tema. Yo me resisto a bailar y hacer activa. Yo sé que el día que me pego una piña va a aparecer en cámara lenta mis imágenes. Cuánto oficio, ¿no? Por bajar esa escalera. Mira un escalón, mira directamente. Coincido con Claudio. Y cuidado, color de medias. Dio un poquito Evelyn Sheet, que siempre usa color nuestro. Color nuez. Color nuez. Y se notaba más cuando estaba sentada, por eso lo digo. Por ahí se bronceó mucho las piernas, estuvo en el balcón. Es increíble. En el balcón, con esa tirotea con el vecino. Tengo en TikTok y por eso me vi peor todavía ayer. Porque ella después de entrenar, hace todo, tuvo un bailecito. Y vos lo quisiste hacer. Y vos lo quisiste hacer. No, porque justo es lo que ella deja expuesta, la piel y la cintura. Cosa que yo perdí hace mucho tiempo. No, metemos en la radio. Porque ayer vino Quejero. Lo que debe haber sido esto. Hacer vino Walter Quejero, si estaban muy excitados. Así que Walter es como muy tranquilo. Él genera distancia. Levanta la gamba y te genera un poco de distancia. ¿Él qué para hasta acá? ¿La para hasta acá? ¿Él qué para? ¿Tiene una parada acá? ¿Tiene una parada acá? No, mi amor. Sí. Laxo. Te lo perdiste. Te lo perdiste. La próxima vez tenés que venir un jueves. ¿Cómo nunca se hizo un carácter? Vamos a meternos con la realeza, ojo, ¿eh? Ojo con la realeza. Ojo, mi amor. Guarda. Con la revista cara. Guarda, guarda, guarda. Ojo Loli Paliot, después que se va a enojar. No, por supuesto. La reina. La reina, Max. La reina. La reina va a decir la príncipe. La reina, la reina, visteando con un camión. Mirá. En pantalón. Bien, nena. La reina se subió a un camión y se mostró como pocas veces la vimos. Mirá. Bien, nena. Bien, nena. Le decís a la reina, bien, nena. Sí, nena. Es una mujer real, sí, obvio. Dale, reina. Dale, reina. Bien, reina, sí. Hacele dedo. Sí, mujer real. Me encanta. Descalza, sí. Estaba con unos suecos o con unas plataformas y para... ¿Quién maneja con estiletos? No, nadie. Nadie. Pero ella quería... Hay muchas mujeres que manejan en Holanda y ella dijo, bueno, a ver, ¿cómo es el día de ustedes? Y su subió al Mionca y... Pero está bueno eso. Buenísimo. Fijate que está canchera porque se fue con un ching, con una camisa tranquila, pero la cosa destacada de realeza. Sí, pero es muy de realeza. ¿Sabés lo que tiene? Que tiene la moda con la argentina. La incorporada. Me encanta. Se sigue poniendo moda argentina. Y me parece perfecto que se haya descalzado. Hermosa está. Yo también ando en pata de vez en cuando. No, pero ella no anda en pata. Ella sacó las plataformas para poder manejar. Cabel Colón. Ay, perdón. Cabel Colón. Yo para manejar también me dejé. No es real, es una mujer realeza, es una reina. Celebro que una reina haga esto y además quedan 23 monarquías. Ella con estas cosas lo que está haciendo es que esto sigue para atrás. Ay, qué suerte. Qué suerte. La reina está viva, maravillosa. Pensé que iba a decirle que no, que una reina no podía. No, por ahí lo que una reina a Fabián le puede llegar a molestar es que use el mismo equipo. Ah, te molesta. ¿Qué se utilizó? La reina hoy. Ah, la reina sí puede amortizar. Obvio. ¿La reina puede? Ya cada vez digo, están entre 70 veces, ya va, tu, 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 tu. O siete años, yo estoy en la revista Noticias, una de las reinas repiten. Ahí está, mirá. Mirá. Repitió el pantalón, repitió la blusa. Y es lindo, le gusta. Pero si te gusta y es lindo, repetís. Obvio que sí. Pero ella es muy de repetir y me parece genial. Pero el mismo equipo, chicos. Es una reina. Igual me gusta más con los estiletos que con la sandalia y me gusta más descalza que con la sandalia. Igual creo, no sé si me equivoco, no la ha sido mucho. Ha repetido vestidos de fiesta también, ¿no? Sí, de alta costura. De Benito hay uno que se lo pone muchas veces. Cinco veces. Mirá, no sabía. Está bien. Mirá vos. Está bien. Está perfecto. Ni ustedes usan cinco veces la misma ropa. No, yo tengo mucho. ¡Ah! Máxima. Está bien. Les gusta. Es un lindo look. Es un look aplicable para la vida cotidiana. Ella me gusta y me parece que lo que tiene puesto cualquier mujer se puede sentir identificada. Sí. La reina camionera. ¡Ah! Vos todavía Moyano ve esto y no lo puede creer. No la conozco personalmente. La quiere agremiar. La conoce personalmente. Yo no la vi nunca. Gracias a la audiencia. Es hermosa, ¿no? Sí, es una mujer alta. Es una mujer alta y es muy... Yo la vi una de esas en mi vida. Existía el cielo. Me la presentó Inés Bertón, que eran compañeras de colegio con ella y con Laurencio, que eran amigos. Y es esto que vemos. Y era así y lo que tenía era muy divertida. Muy gracioso. Me encanta. Tiene pinta de ser muy divertida. Me encantaría salir de joda con el Máxima. Está bien. Seguimos y en este caso el puesto número tres que tiene que ver con una boda. Se casaron por civil. Por mí. Novaresio y Braulio. El gauchito Gil se casó. Sí, el gauchito Gil. Fíjate. No, bueno. Sí, por todos. Cuando te querés hacerla moderna y no sos moderna, no queda bien. Pero cómo, Braulio no es moderna. Te quedó mejor a Novaresio. No, mi amor. Le gusta más el lunes a Novaresio también. Braulio se acomoda según la ocasión. Es un camaleón. ¿Cómo que es un camaleón? Sí, va cambiando según. Va cambiando los estilos. ¿Ah, sí? ¿Es camaleónico? No me busques. No, no, no. Vos pedí que te busques. No, pero es raro porque Braulio, que es tan tan coqueto, que estuvo ligado a marcas, que el pantalón esté tan bajo. Tan bajito. Tan largo el pantalón, decís vos. Sí. Y a usted no les termina de convencer el sombrero. El de Novaresio yo lo veo mejor. Sí, está mejor. Igual es tan canchero. Me gusta la idea. Me gusta la idea del sombrerito. ¿Te gustó la idea del sombrerito? No me parece que está bien. No sé, por ahí quería ganar altura. Vos decís que es como la galera de Era Bien. ¿Te acordás? Cuando Valeria, que es más alta. Y por ahí es que eso está a la altura de Novaresio. Me parece que a veces tenés que saber cancherear y no le quedó canchero. ¿Y la utilización de la ruana? 8 gramos. Poncho de gaucho. Hacía 8 gramos. 8 gramos, para llegar. Hacía frío. Hacía frío, sí. Bueno, aprueban. Por fin se casaron. Desde el año pasado. Está bien, está bien. Bueno, che. Por fin se casaron. ¿Ustedes se casaron? ¿Eh? ¿Ustedes se casaron? A mí me han pedido matrimonio, pero hasta ahora, hasta que no aparezca el garbanzo, no me caso. No te dejás. ¡Ah! Y este parece lindo. ¿Qué garbanzo quiero? ¿Qué lindo te pide lo mismo? Yo no hablo de mi vida privada. Me haces muy bien. Hacés muy bien. Bueno. A mí Charlie, nuestro director, me dijo, hasta que no te la pongan acá, no te cases. Para eso es pretencioso, encima debes quedar de marca. Garbanzo quiero. Claro. De Van Cleef. Que te pongan en el dedo algo grande. Algo grande. Pero escuchame una cosa. ¿Por qué no tomás vos la iniciativa y compras vos los anillos? Claro. No, porque siempre me gustó que tenga más plata. ¿Qué fun? ¡Ah! No te doy. No, pero porque él respeta mucho las tradiciones. Muy machirula. Respeto a tradiciones. No es tradicional. Sí, claro. ¿Qué función cumplís vos en la pareja? Nada. Bedet. La que da luz. La que da luz. Te auto percibís diva en la pareja. Te auto percibo diva, sí. Genial. Bueno, hasta que no esté el anillo, ¿no? Entonces... No. Te amo, pero no. No, no. Es exquisito este. No. Un amigo mío. Te quiero, me querés, pero por ahora no alcanza. No alcanza. ¿Cómo es lindo eso? Te quiero, me querés, pero por ahora no alcanza. Usaste esa frase, te quiero, me querés, pero por ahora no alcanza. Sí. ¿Y para meter el gancho? Es difícil. Ahora, yo tengo un amigo mío... Triste, porque yo dije, te amo, vos me querés, pero eso no alcanza. Estamos distraídos y nuestro director de piso se pone nervioso. Vamos. Vamos. Y no las disfrutan, no nos disfrutan. No las disfrutan. ¿La ve de Bulgari? Claro, exigente. Un amigo mío y el salamón a los dos días lo pierde y hubo doble anillo. Me parece que... No lo perdió, lo hizo guita. Te lo juro, no, no. Se le cayó en el mar. Lo hizo guita. Lo hizo guita. ¿No? Lo hizo guita. Ya después te voy a decir dónde llevo. Ya, después te voy a decir dónde lo llevo. Enamorate, sí, como estas criaturas. Enamorate de estos fabulosos colores. Los 10 nuevos tonos colección Susana Jiménez de K-Color Clásica Master Collection. La correlación de Silkei Mundial con lanolina y aceite de argan. Esto hace que tu pelo tenga un color más intenso, esté más brilloso y sea más suave. Búscalo en farmacias y perfumerías de todo el país. También en Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay. K-Color Clásica Master Collection. Colección Susana Jiménez. Enamorate de estos colores fabulosos de Silkei Mundial. Señoras y señores. Otro de verde. ¿Otro de verde? Horacio. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Están todos locos. ¿No hay autoridad en este programa? Acéfala. Todos de verde. Acéfala. En el próximo bloque me cambio entero. Te lo prometo. Entero. Qué miedo tengo. Entero. Qué miedo tenga. Tengo que aparezca desnudo con una arhuana. Quedó un katsu de Nati Peluso. Sí, tengo eso. Soy la katsu. El vestido de katsu. Sabés que me he dado cuenta que tengo que ceder el lugar del mago. No, no es que tenés que cederlo. El mago es él. El mago es él. El mago es él. Entonces solamente voy a presentar las cosas maravillosas que hace Darío. Vamos, todavía está Darío con nosotros, el responsable de la alegría. El hombre con una prenda te hace 10. O más. 10, 11, 12. No, no, más de 10. De mínima 10. Pero claro, obvio. Bien, ¿qué tenemos acá Darío? Bueno, print tenemos acá. Una manta animal print. Sí, tenemos una manta animal print en verde de algodón con seda. Y que esta prenda obviamente que tiene esta manera que tiene todo irregular. Sí. La vamos a girar. Fijate como hace pequeñas torsiones. Y lo cambia completamente. Sí. Esta juega con los ángulos. No, no, ya es otra cosa, mi amor. Yo de acá lo veo. Estén, no lo están viendo. No, no, no. Escucha, este me va a estropear la carrera. Mi amor. No, bueno. Ahora te vas a tener que rebuscar, Cosano. Un vestido con 10 formas de usar lo que tienes que hacer. María Cala. Mirá. Mirá, mirá cómo cambió. Una diva. 10 formas diferentes en el mismo precio. No, mi amor. No, Cosano, pará. No, no. No 10 formas. Más de 10 formas. Más de 10. Más de 10. 10 de mínima. Darío, contanos dónde te encontramos, cómo te llamamos, tus redes sociales. Estamos en Calazán 52 en Caballito. Sí. La Alegría Arte Natural en todo. Sí. Hasta en el canal de YouTube, que es muy interesante, porque en YouTube tenemos todos los tutoriales de todas las prendas, cómo se arma. Cómo se hace el armado. Ah, genial. Está el canal de YouTube, sí, se hace bastante con todos los modelos. Bueno, segunda modificación, segundo equipo. Segunda modificación. Segunda prenda. Esta prenda es así, pero todo esto... Fíjate, guarda, guarda, guarda. Concéntrense, presten atención. No pierdan detalle. Para el control que lo está mirando. Desarman el nudo, lo gira. Cosano no hace... Dale, Cosano, por qué la pica. La próxima que sale. No, no, Cosano no lo puede creer. Primera vez que Cosano lo ve en vivo y en directo, fíjate. No, y con una mano. Y con una mano. Yo no te hago nada con una mano ya. Y sin coser, Cosano. Sin alfileres, sin nada. Sin bordado, Cosano. No, en Miami no se consigue esto, ¿eh? No, no, no. Mirá acá. Y ahí la tenés. Fíjate. Ahí va. Un árabe parece. Mirá cómo le cambió el lujo. Divino. En 10 segundos. Y esta es una de las tantos cambios que vas a hacer. Y aparte tenés los brazos protegidos, abrigados. Abregados. ¿Verdad? Como un árabe. Claro. Una muslimada. Los laterales. Contame las composiciones de este género. Bueno, esta es una lanilla finita, muy finita, de oriente. Como siempre digo, soy reiterativo, pero bueno. No es importante contarlo. Es una lanilla finita de otoño. Sí. Que se puede usar para primavera, obviamente, súper bien. Sí. Y en verano sí le surge también. Bueno, tenemos un WhatsApp que es 11 23 51 32 02. Ahí nos comunicamos, pedimos una cita y vamos directamente a la tenia. Directamente al local. Bueno, mirá qué lindo ese pareo. O falda. Esta es una falda, pero esta falda es muy particular. A ver. Esto le va a gustar mucho, gracias. A ver qué vas a hacer. Ay, ¿le va a gustar a vos? Esta falda. Lo voy a ver al lado tuyo, porque así nos gusta juntos. Me gusta el color. Ahí está. Y vos fíjate. No, con una falda te hice un vestido. Ya está. Oh, Renzo. Pero. Ya está. Ahí está. Taller. Era una falda. Hace 10 segundos era una falda. Ahora quedó un taller. Y ahora qué tenés. Mi amor. Taller. Está atrás, no saben hacer nada ustedes. Mirá, Renzo, toma. Mirá, Cosano, mirá qué desafío que te puso, ¿eh? La verdad. Y se ve como muy abrigada la prenda. Es muy abrigada, porque esto es otoño-invierno. Muy abrigada se ve la prenda. Bueno, y esta tiene más cuerpo. Esta es una tendencia que voy a traer para la primavera y el verano, obviamente. Totalmente. Que son, es una colección de faldas vestidos que se transforman. Esta es una de las maneras, pero después de esta manera vienen un montonazo de maneras más. Bueno, recordame los contactos y después seguimos viendo mucho más moda. Buenísimo. ¿Dónde nos comunicamos? Página web. Estamos en Caballito, a dos cuadras de Acoiti, Rivadavia. Sí, me encanta. Sí, en la calle Calazán 52. El WhatsApp es 1123513202. ¿Y página web? Es www.lalegría.com.ar. Bueno, esto no termina acá. No, ven los caballeros de la alegría. Alegría. Los caballeros de la alegría necesitan... Porque, ¿sabés qué? ¿Puedes hacer ropa para hombres? Voy a hacer. Vas a hacer, él ya lo hace. Bueno, él ya lo hace y aparte... O sea, además de con un vestido te vende 10, hace ropa de hombre. Prendas para hombres y cada prenda de hombre también tiene varias posibilidades. Vos seguís perdiendo el tiempo, vos seguís con tus aperitivos. Vos están todos años en el museo, mi amor. En dos minutos una maniobra hace, que no la haces. Estamos viendo el futuro, chicos. Ustedes se han quedado en el pasado. Sí, yo me quedé en el tiempo. Si vos querés vender tus joyas... ¿Hacés como el amigo de Cosano que dijo que había perdido el anillo? No. Se fue a Richardi. Porque en Richardi venden las joyas al ajas, relojes y brillantes. Cotizan al mejor precio internacional. Pagan hasta 14.000 pesos el gramo de oro de 18 quilates. Son los únicos que valoran tus alajas como alajas. Joyería Richardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Joyería Richardi es de nuestra confianza. Para vender bien alajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. La mejor cotización al instante. Llame ahora al 0-810-122-3232. Richardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Definitivamente, Richardi. Es de mi confianza. Gracias, Chiqui. Vuelve chiquita, Cava, en cualquier momento. Y Cosano algo debes saber de la vuelta. ¿Qué sabés, Cosano? Nada, estuve con ella antes de irme de viaje. No, como nada, vendeme, Cosano. No, mi amor, me voy a contar, pero... ¿Qué sabés del regreso de Mentana? No, nada. Pero espera, oíla que te tiré, estuve con ella antes de irme de viaje. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo? Bueno, voy a tomar medidas, estuvimos... ¿Tiene ganas de volver? Sí, tiene ganas de volver. No, está bueno que haya estado con vos puestos. Yo sabía, con poca gente se está reuniendo Mirta. Bueno, con todo el protocolo, te digo. Muy... Vos estabas de un lado, vos estabas en un ambiente y ella estaba en otro y estaban conectándose por WhatsApp. La gente la extraña. Obviamente que la gente la extraña, obvio. Bueno, vamos... Chiqui, por favor. Vamos, Chiqui, por supuesto. Ya hay sorpresas. Estamos viendo lo más destacado de esta semana. Han vuelto los desfiles con todo, sobre todo en Europa. Nos vamos a Venecia. Ahí volvió Valentino. Y volvió con todo Valentino. Bueno, ya hablemos de la puesta en escena. ¿Dónde es eso? Es en Venecia. No, ya sé que es en Venecia, pero ¿qué es este lugar? Debe ser en una plaza, porque fíjate que se ve agua y fíjate la pasarela. La pasarela es sobre el agua. Sí, y fíjate los riesgos, los colores, la paleta de colores, los abrigos, la mezcla, los magenta. Es impresionante. Ya la puesta en escena te apabulla. Y después viendo la ropa... Sí, es impresionante. Es el nuevo director creativo, es uno de los más elegidos. Está avalado por Valentino. Cada vez que está, Valentino va a verlo a él. Y fíjate Horacio que una marca que era tan clásica como empezó a meter cosas que tienen que ver con más guiños de adolescentes. Están direccionando a la juventud. Claro. ¿Hace cuánto que Valentino no tiene nada que ver con Valentino? Hace diez. Diez años. Más o menos. Hay una película maravillosa, la tienen que ver, se llama El Último Emperador. Sí, espectacular. Y es un docu-reality donde se ve el traspaso de Valentino, que en la última colección le hacen creer que él va a seguir. Pero contalo que dijiste recién, que él supervisa esto que hace Paolo. Está supervisado todo. Casi lo mismo que hace Carolina Herrera. Ellos siguen siendo como el embajador. Son los embajadores de Inmac. Y sí, esos Valentinos. Pero el nombre, algunos, acá hay algunos que no pueden usar ni el nombre. Bueno, la creatividad es del diseñador. Sí, ves la mano de alguien joven y que abandonó tal vez lo clásico de Valentino para jugarse. ¿Qué lugar más alucinante para hacer? Es alucinante. Es lo que dice la camilla. Como mezcla texturas, eso es genial. Arsenal y Venecia. Pero igual es, insisto, siempre venimos de hace una semana diciéndolo con Mariano, es ver un capítulo de Leeds. Hay un capítulo de Leeds donde hay un francés que es mecenas de diseñadores nuevos, donde tiene tres parcheros que le ofrece a su novia, acompañante, no sé qué, para mostrarle lo que se tiene que poner en la fiesta. Y es esto. Y seguramente hoy, Chloe, tu hija y tu mujer comparten ropa porque es eso, es usar lo que... Cuando el nombre se usó el nombre, se usó la cara de ella para los looks de hombres y de mujer. Y ese es siempre la misma... Y vuelvo a repetir a lo que tal vez va en contra de los diseñadores... O sea, perdóname, hubo modelos que desfilaron con la cara de otra persona. O sea, nadie... Todas desfilaron con la misma cara. Los hombres y mujeres desfilaron todos con la misma cara. Y tal vez mi comentario va en contra de los diseñadores como Claudio de alta costura. Pero hoy, las prendas estas que son tal vez, por lo menos para la Argentina, incomprables, después las ves en las tiendas departamentales. Obvio, porque esto, todas las tiendas departamentales... Sara y demás. Sara, todos esos están mirando esto para después llevarlo a la moda urbana. Esos abrigos enormes que nosotros nos ponemos. Obviamente, están ahí. Los colores, las combinaciones... Bueno, acá estamos viendo uno de esos ejemplos. ¿Ves? Esto... ¿Ves? Bueno, y géneros como ese... Hacerla, teníamos a Virginia, con un tapado de brillo que está gozado. Esto, lo que están mostrando, sobre todo afuera, la moda es industria. Entonces, está muy apoyada por el gobierno, por entidades, por grupos, compradas por grupos, que lo que está diciendo es, estamos más vivos que nunca y van a vender... Y mi pregunta es, hoy, las clientas de Valentino, las que compraban el couture de Valentino, ¿dónde se encuentran? Igual, pará, porque la colección Alta Costura de Valentino hace vestidos terriblemente laborales. Sí, 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 aparecen en este mismo alfile. Claro, claro. Esos volúmenes increíbles también están. También están, ok. Lo que mostró es, además, hombres. Hombres. Acá te están mostrando todo lo que es el show y ropa que por ahí tal vez queda en el Museo Valentino. Ahí se metió un honguito, fíjate. Sí. Un honguito. Le entregaron el premio al dedal púrpura. Los colores, la mezcla. Los colores, los flúos con los colores tierras. Ahí está el pulpito. Mi amor. ¿De qué te disfrazaste para la fiesta? De dedal me tocó a mí. Pero igual, ustedes entiendan que eso que vimos, que pueden decirle honguito, dedal, todo, eso ya lo hizo Pierre Cardin para un vestido de novia, todo en crochet en los años 50. O sea, está diciendo que no inventó nada este pibe nuevo. Y recordemos que un Gino Bogani también lo replicó con Marcela Tiner en la boda. ¿Se acuerdan, chicos? El tocado de Marcela Tiner era eso. Acá hay mucha documentación de Valentino. O sea, el diseñador toma documentación de Valentino y lo reinterpreta. Porque esto yo lo leo como Valentino. Ya lo hicieron. Sí, ya lo hicieron. Colores. Acá tenemos una linda muestra de colores. Divino, divino, divino. Uy, mirá. Amarillo, me encanta. Un racimo de plátanos. Tuvieron miedo. Un racimo, no sabían dónde iba. Esa es la puesta en escena que hacen. Impresionante. Obviamente es un grupo de chicos. Mega millonarios. Obvio. Mega millonarios. Pero está bueno porque son inspiracionales estas cosas. Porque ellos la plata la recuperan después por otro lado. Obviamente, de otra manera. Por las fragancias, por los cosméticos, que es una gran industria, por la billutería. Acordate que Valentino tiene de todo. No necesariamente esto es lo que va a vender. Y está bueno que... O sea, no a cenguita con la ropa, a cenguita con los accesorios. Porque eso es para una foca. Y sabés que está bueno que la jaula de la moda pueda mostrar esto también. Porque esto es lo que se ve en el mundo entero. Obviamente. Y de acá pasamos a Bendita. Ay, a ver. Bendita y la jaula, un solo corazón. Siempre. Sí, acá hay alguien. Por fin. Estos que... Mirá. Nos sacan el cuero siempre. Sí. Grupo de riesgo también. Los de la jaula de la moda. Pero de vez en cuando nos tiran buena onda. Vamos a ver qué sucede en Bendita. ¿Por qué decís eso? No, no, no. Con Beto no. Pero parece que cuando Beto no está, los panelistas, los compañeros de trabajo, parece dicen que se duquean mejor. Buenas noches. Arrancamos una edición especial de Bendita. Con Horacio estábamos preparados para hacer un programa de fútbol. Lo banco a Pagani, lo banco. Para ahí tenían que desbancar a Beto. Olvidate. Escuchen, escuchen. No me metería con ellos porque son compañeros de mi pareja. ¡Opa! Pero no te da bronca. Beto es mi pareja. No te da rabia. No. No te da rabia. Así vestidos, siento que lo que están tratando de hacer es correrlo a Betito. ¿Y correrlo? Pero no lo van a correr. ¿Por qué? Porque la pantera que tiene a Beto adentro no lo corre nadie. Mirá como Capra conoce mi pantera. Sí. La pantera. Con conocimiento de causa. Escuchá. No, divinos. Sí, sí. Hoy fui y te mandaron muchos saludos, muchos besos a Aña. Nos ven siempre. No. Sí. Cuando nos critican, aceptamos porque son los que saben. Sí. Pero a vos ya no te critican más. ¿Cómo? Vos ahí tenés algo porque no te critican más. Claro. No. Porque estos chicos saben qué se usa afuera, qué es lo último, cuáles son las tendencias. Ese look, por ejemplo, está impecable. No van a decir nada. Mirá. Hay una empatía ahí. Line. Pero mirá. Claro. Toda la actitud. Este me lo regaló Medina Flores. ¿Sí? Ah. No, te quito, te lo pones. ¿Cómo no me lo voy a poner, Javier? ¿Y desde cuándo te regalan cosas? Todo el tiempo. Con esa ropa en Tinder hace match. De verdad que zorra inmunda. ¿Cómo que zorra inmunda? ¿Cómo? La verdad que zorra inmunda. ¿De quién estás hablando? Es feo que te dedica de esta forma a una mujer. Que lo agarre y que lo tenga a agarrar, zorra inmunda. Ah. Mariano, una duda tengo. ¿Y la pantera está buena? ¿Qué es pantera negro? Pregúntale a zorra inmunda. No sé. Pero sí, pero sí. Me parece que la pantera se trepa a varios árboles. Pero escúchame. Dijo que vos conocés bien a la pantera. Yo quiero saber. Hablá, trepona. Que hable la ramera. No, no, no. Vino con remera. Escúchame, habla, trepona. ¿Qué es ese pantalón? ¿Qué le regalaste? Solo... ¿Cómo? Le regala ropa. No, que me preguntaba al conductor. Es muy fuerte. ¿Qué le regalaste? ¿Qué le regalaste? Bueno, si ustedes tuvieran memoria, recordarán que ese pantalón yo lo tenía puesto el día que el señor Beto salió online. No la última vez, la anterior. ¿Pero vos le regalaste el mismo pantalón tuyo? Estoy hablando con el conductor. Usado. Dejala que hable. Tanto le gustó, tanto le gustó. Me consultó de dónde era el pantalón. De me va. De me viene. No. Le mandé el pantalón. De me, a, de me viene. Mientras tanto se entretienen. Pará, pará. No, muy fuerte. ¿Vos estás diciendo que el señor Beto Casela es de DM fácil? A mí me contestó. ¿Y a vos te contesta? Hablamos por WhatsApp nosotros. ¿Y a vos? Bueno, hay tiempo de hacer un upgrade, ¿no? Porque ya hace rato... ¿Ya nos habla más por WhatsApp? No, yo no hablo por WhatsApp. Decirle que le siga regalando cosas. Dice que le siga regalando cosas. A mí, así no tengo que gastar. Si alguien llame a mi puerta, a mí me llegue ese mensaje, me conmueva, yo tenga ganas de un ida y vuelta, soy muy de contestar. No, con lo que veo, no, sos regalón. No, Cava, que es regalón este. Todas las noches. ¿Cómo? Es regalón. Porque, escúchame. Una cosa, a mí no me gusta que es... A mí, yo jueguito, jueguito y corazón aman salva. Es feo sintetizar las cosas de esa manera. A mí me parece bien que un compañero de trabajo apoye la curiosidad de la gente. Sí, me parece perfecto. No, Beto podría estar instalado en su look, ¿no? El Beto que yo estoy viendo nada tiene que ver con el Beto que trabajaba conmigo en Intocables o en Crónicas Picantes. Porque era Intocables. Cambió mucho su look. El Beto se podía haber quedado con la comodidad de ese look, ¿no? Este se deja tocar. Tu Beto era Intocable, este Beto más Tocable. La pandemia la gente la hizo así. Sí, ya veo. Sí, te va a pasar con mis sueños. ¿Y la Pantera? ¿Qué pasó con la Pantera? Pregúntale a él. No, a vos te quiero preguntar qué pasó con la Pantera. Bueno, yo la conozco, la he tenido en la mano. ¿En serio? ¿Qué? ¡Soltá! ¡Soltá! ¡Soltá y que prueben otro! ¡Soltá la Pantera! Bueno, acabo de soltar y te lo acabo de pasar. ¡Pasame la pewe! Y entró el tercero de discordia. ¿Quién dirá la pewe? ¡Pará! ¡Pará! ¿Quién dirá la pewe? ¡Pará! 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 ¿Te quedás con Beto o me agarro la pewe? Yo no entiendo nada. Es una descarriada. ¿Me das a la pewe? ¡Claro, no! Es una descarriada. ¿Me das? No, no, no. Quédate con Castela. Bueno, ya está. ¡Qué feo esto que está sucediendo! ¡Horrible! Un amor es lo que hacen estos. ¡Horrible! ¿Así se manejan? Y atrás de cámara sucede todos los días esto. Con ese grado así de desamor de Tomás, ya está, Tomás, quédatelo vos. El único que no lo hace es Matías Ferrari, que no tiene comunicación con ninguno de sus compañeros. Ah, bueno, Matías Ferrari es una persona... Habla por las desprodijidades de los compañeros. Arriba. Es muy fuerte. Y otro día te iba a hablar de Leandro, que desde que tuvo sexo en la pandemia, panquequeadas. Yo no lo puedo creer. Yo estoy en una nube. No, no entiendo nada. ¿Y Bermúdez? ¿Es verdad que Bermúdez coquetea con Johnny? Ah, sí, con todos. ¡Oh! Acá hay mucha información. El marginal está ahí atrás. Bueno, hay un programa, dejemos de traiciones. Hay un programa que hacer. Hay un programa que hacer, por supuesto. En la tienda online de Edi Makeup armaron un combo súper especial para el día del amigo, el día de la amiga. Con dos productos para que vos puedas regalar. Vos compras uno y te llevas dos. Tenés delineadores, esmaltes, hay 12 cuotas sin interés. Hay combos, dos delineadores, dos. Dos, uno para vos, uno para tu amiga. Ingresando ya a la tienda online de Edi Makeup. Mis amigos de Edi Makeup te traen una propuesta increíble. Si querés ser revendedora, acercate porque tenés esta solución. Comercializar Edi Makeup haciendo una compra desde la plataforma online. Manejas tus tiempos, tu propio emprendimiento. Info arroba edimakeup.com La propuesta para esta semana es el nuevo activador de uñas. Te garantiza un crecimiento firme y reforzado. A un precio increíble en farmacias y perfumerías de todo el país. En Uruguay, en Paraguay y por supuesto en la tienda online. Edi Makeup presenta el nuevo activador de uñas para un crecimiento firme y reforzado. Una nueva fórmula hipoalergénica con los beneficios del ajo y el limón para uñas débiles y maltratadas. Edi Makeup es el aliado perfecto para tus uñas. Repara y fortalece. Es vegano y no testeado en animales. Conseguilo online y en farmacias y perfumerías de todo el país. Ay, me he quedado de mal. Te juro que tengo un disgusto encima. No, yo me quedé muy frappé con la frase de esa zorra traicionera. Al que se enoja, pierde. Traicionera. No me importa lo que tú me quieras. Mentirosa. Literal dijiste eso. Lo siento acá. No lo digo en otro lado. Acá. Bueno, nos vamos a ir. Nos vamos a ir a Mendoza. Te vas a ir. Te vas a ir. Te vas a ir. ¿Fuiste a Mendoza? Sí. ¿Dónde están los vinos? Porque quien pisa a Mendoza y viene sin vinos. No, no, no. ¿Quién pisa a Mendoza y viene sin vinos? De Miami viene sin vinos. Está cagado. No, no, no. ¡Ay, Mendoza! Clau, qué lindo. Mira qué buena edición. La colección Otoni enviando. Tomás, la montaña. Nene, qué lindo lo que más. El desfile de Sackmour. Mira qué lindo. Ah, es muy impresionante esto. Pero escuchame, nosotros también tenemos. Clau, felicitaciones. Es hermoso esto. De Miami, Argentina, Argentina, Mendoza. Mirá lo que es esta afirmación. Pero no es post-producción. Tomá, Valentino. Pero mirá, Valentino. Ahí, en Venecia. Con ese olor a agua podrida que había. Mirá lo que es esto. Y no es cartón pintado lo que hay atrás. Esas son las montañas de verdad de Mendoza. Clau, ¿cómo se hizo esto? De verdad es hermoso. Divino, al aire libre, en ese lugar espectacular. Y bueno, y llevé un poquito de Pret Couture y ya de Coctel, casi esta última parte. Hermoso. Con todas, modelos de Mendoza. Hay que agradecer a Moles Mendoza y a Evelyn Misardi que hicieron esta producción. Y a la agencia Laurenie y Cerebros Producciones que después hicieron la compaginación. Los cielos, Clau, los cielos. Mirá qué lindo que se ve, divino. Tu colección se ve hermosa y divino. Mirá que tuviste pasarelas importantes. Pero pasarelas como esta. Pero creo que esto, Clau, nunca. Es otra cosa. Por eso, tío, no tenemos nada que envidiarle. Mirá lo que es el paisaje argentino con las montañas nevadas. Ahí estamos viendo el denim Couture que lo voy a seguir. Me gusta el contraste de esta ropa tan pero tan arreglada con un lugar así tan como despojado. Muy, muy lindo. Muy bien, Cosano. Muy lindo. Tomá, Valentino, anda, anda a buscar al ángulo, Valentino. Y eligió Mendoza que es una de las provincias más lindas de la Argentina. Un lugar fabuloso. Debe haber trabajado mucha gente para que quede tan lindo eso. ¿Quién videoó esto? ¿Quién lo videoó esto? ¿Quién lo videoó? Ay, ¿quién lo videoó? ¿Por qué aprendí esa palabra? ¿Quién lo videoó? Hoy es el Fashion Winter Mountain Bahía Cosano. Ah, bueno. Y si seguimos así, vamos a recorrer todas las provincias mostrando moda con paisajes argentinos. Muy lindo. Está buena idea. Me parece muy, pero muy lindo. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Videar? ¿Cómo se llama? ¿Videar? En Provence, en Francia. Y esto es maravilloso. Era un manto, un manto orquídea. Era. Mirá lo que es el color del cielo. ¿Verdad? Fabuloso. ¿Les bruto, chicos? Me encantó. Es una puntita, ¿eh? Después se las voy a mostrar todo. ¿Qué amor lo que debe ser entero el destino? ¿Cómo usás la palabra anticipo más que usar la palabra puntita? Anticipo, bueno. Vos podés decir anticipo y está todo bien. Esto es un anticipo. ¿Qué pasa que quedé loco con la charla de estos dos? No, bueno, bueno. Están disputando el amor de varias personas. Veo que no hay códigos en este equipo. Tremendo. Esto no es amor, mi amor. ¿Esto no es amor? No. Esto es pasar el invierno. Es sexo, nada más. Hay que pasar el invierno. Se dijo varias veces. Mi amor, esto es un laboratorio, mi vida. Un experimento es esto. O sea, antes era palo y a la bolsa, ahora es testeo de la cama. Testeo de la cama, mi amor. Testeo de la cama. PSR a la cama. Das negativo a la cama. Esta sí. ¿No esperás los siete días? No. Bueno, bueno, bueno. Fuicio. Fuicio, no, mentira. Vacunado, testeado y al sobre. ¿Sabías que hay un laboratorio nacional que nos cuida de verdad? Sí, es un laboratorio con más de 30 años de trayectoria, con los más altos estándares de calidad y sus medicamentos llegan a todo el país. Es un orgullo enorme que desde Ben3 nos cuiden de esta manera. Somos un laboratorio nacional. Producimos con los más altos estándares de calidad. Y aquí, en este laboratorio, elaboramos medicamentos para la salud argentina. Ibuprofeno Ben3, antifebril y analgésico. Nos vamos a dar un... Bueno, ya arrancaron. Iba a decir, nos vamos a dar un gustito. Ya están masticando. Ya se está montando el paquete. Sí, ya se comió cuatro tostaditas. ¿Me contó la que nace ayer? Fabián, exactamente. Las tostadas de arroz, molinos del bosque, de productos cariló, van con todo. Las podés comer en cualquier momento del día. Tenés un montón de variantes. Clásica, light, sin sal, dulce, chocolate. Si estás con una dieta equilibrada, si sos celíaco, bueno, son libres de gluten. Así que las podés disfrutar sin ningún tipo de problema. Están en los mejores comercios y supermercados de todo el país. En Paraguay se consiguen, en Uruguay también. Acuérdate que tostadas de arroz, molinos del bosque, es una marca de productos cariló. Y en sus redes sociales vas a encontrar recetas, ideas y tips. En cualquier momento del día, con lo que se te ocurra, porque van con todo, disfrutá de tostadas de arroz, molinos del bosque, de productos cariló. Bien, ya está. Ya podés dejar de masticar. No, y ahora que está el desfile de los varones. ¿Sabés qué descubrí, Horacio? ¿Qué descubriste? Te tiro otra. Las de chocolate con queso azul arriba. No te puedo explicar. ¿Chocolate y queso azul? Yo estuve haciendo la clásica con un queso untable y arriba huevos revueltos. Me encanta. No, están buenísimas. Ya lo saben. Y si hay algo que me da alegría es presentar los caballeros de la alegría. Aguantame un segundo porque yo sé que te pones muy, pero muy ansioso. Obvio, obvio. Lo que yo tengo para hacer es perfumar este momento con Zafirus. Esto parece un perfume, pero en realidad, miráte el frasco. No, 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 esto es un... Una laja. Esto es un Zafirus, es la versión nueva. Los difusores premium de Zafirus. No, no, no. Totalmente renovado con un nuevo packaging. Fíjate lo que es el packaging que es el que tiene Fabián. Y adentro de esa caja maravillosa te encontrás con esta botella de vino, de vidrio trabajada. Hay nuevas fragancias, únicas, exclusivas. Siempre la mejor calidad del mercado te llega de la mano de Zafirus. En la mano de Zafirus en zafirus.com.ar. Zafirus, Zafirus, que ricas fragancias, Zafirus. Ahora podés adquirir todos los productos Zafirus. Ingresá a tienda zafirus.com.ar o pedíselos a tu revendedor de confianza. Zafirus, aromatiza tu vida. Abrigado. Abrigado. Más de 10 cambios en una prenda. ¿Cómo se llama esto? Es Paco Sano que lo mira por TV y ya lo ve. Pero es muy fuerte. Y ya lo ve. Pará. Es Paco Sano que lo mira por TV. Pará. A mí me gusta porque acá son como un péndulo. Recién me felicitaba por el fashion book. Ya pasó, ya pasó. Pasaron cosas en el medio, Cosano. Simplemente, estas son las palabras. Los caballeros de la alegría. Vamos todavía, a ver, vamos. La propuesta de Darío. Bueno, contame Darío qué es lo que estamos viendo. Muy bien. Es un poncho de la anilla realmente. Con este cuello que obviamente se puede poner como se quiera. Sí. Porque la tela permite todo este movimiento. Que ya el diseño está hecho para eso. Sí. Obviamente que tiene un cierre. Que si yo lo abro, tiene una manga que pasa por acá. Y ahí te cambia todo. Y esto. Toma, anda a buscar. Fíjate. Anda a buscarla al fondo del arco. Tres pasos. Casi parece un piso con capucha. Me encanta. Mirá. Muy bien. Me encanta. Bueno, esta colección de hombres obviamente es que la encontramos en su tienda también. Sí, en la tienda online están todos los modelos de caballero y de dama. Llamando al 11-2351-3202 por WhatsApp. Ahí pedís tu cita. Y la página web. Y la página web, recordámela. Es www.lalegría.com.ar. Y hacemos envíos a todo el país. Ah, eso está bueno. Sí. Y fuera del país y nos piden también. Perfecto. Vemos al segundo equipo. Uy, qué bueno que está esto, ¿eh? Un equipo importante. Mirá. Ay, el fleco, qué grande. Este es un genil francés. Sí. Es un genil francés. Un besísimo. Tiene la particularidad de que es así. Tiene todo este cuello que cambia el color. Le va a gustar que le guste ir abrigado al consultorio. ¿Pero son dos prendas o una sola? No, es una sola prenda. Ah, está pegado. No, y la versatilidad del modelo que sabe interpretar. Claro. Los diez cambios, mi amor. ¿Los diez cambios te hace el modelo? Pero, mi amor, te hace eso y mucho más. Wow. Es un gran... Ay, ya. Mi amor, muestre todo lo que hace. Mirá, te vale. Bueno, para, si se puede. Mirá, mi amor. Ah, ahí tenés. Ahí es con cierre y todo eso. Ahí tenés. ¿Viste? Contame el género este que es maravilloso. Sí, es un genil francés. Sí. Bueno, en terracota y en azul noche, bellísimo. Y tiene todo ese cuello maravilloso que si lo subís... No, y el trabajo de los flecos me encanta. Sí, es una capa de hombre, pero... Es un templario, maravilloso. Es un templario, de verdad. Esto se lo tenemos que poner a Fantino. Y los laterales quedan súper bien. Siempre empatizo en los laterales. Yo porque... Sí, son lindos. Son prendas para mí. Mi amor, me llaman por teléfono. Estoy sin ropa, me pongo eso y te llevo a casa así vestido. Bajás a agarrar el delivery. El delivery te vas a buscar. Bueno, me encanta este, muy autóctono. Sí, sí. Este es como un león print. Ah, ya me encanta. León print. Es bien león print. A Martín le queda súper bien el modelo. Y lo que tiene esta prenda de particularidad es esto, que tiene todo este cuello que es un superpuesto, que hacemos esto así. Ah, recontrabriado. Ah, mira, 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 el frío polar. Te cruzo los Andes. Fijate que Martín abrió las manitos así, él se entregó a los cambios. Esto me lo llevo a Pilar, se lo vengo a todos los vecinos. Tres grado bajo cero. Claro, a la mañana. ¿Cómo Martín te ha salido de pilar? Es un objeto de confortable. Claro. De calentito. No, está buenísimo. Yo sé que estoy con la remera, que no sé. Tenés que ir a buscar, poncho arriba. ¿Tú qué? Súper abrigado. Bueno, te vuelvo a decir, nuevamente, hay un tutorial. Nosotros nos metemos a un... En YouTube. En YouTube. Y vemos cómo vamos modificando todo. Bueno, matrimonios tenemos ahora. Parejitas. Las parejitas. Los caballeros. Los caballeros y las caballeras. Y las caballeras. Me encanta. Recordando lo que vimos en el bloque anterior. Estas propuestas para mujer y también para hombre en laalegría.com.ar. Sí, me encanta. Calazán 52 ahí en caballito. Lo encontrás a Darío. Darío. Yo creo que vos creás. Ves que conoces a una persona y le creás algo encima. Y recordá, Horacio. Me surge espontáneo, que es lo interesante. Yo estoy mirando otras modas, otras tendencias. Me surge a mí ya. Bravo, bravo. Muy, pero muy bueno, la verdad. Y recordá, Horacio, www.laalegría.com.ar. Ahí te metés y podés mirar los tutoriales de cómo armar cada uno de los equipos que estamos viendo hoy. Genial. Y estos son algunos de los equipos. Toda la semana llega Darío con novedades. Así es. Buenísimo. Darío, gracias. Muchísimas gracias. Un placer volverte acá. Hay que ponerse de acuerdo el color de cuando vuelva el día. Y llegó el momento que más te gusta vos, Kavak. Sí, sí, sí. Pero la próxima vez que no se vengan con vestidos de verde también. No, no, no. Vestidos de Darío de verde, Mariano de verde, Fabián de verde, yo de verde. Viste, yo te respeto. No van a querer endulzar ahora con una picada. Yo te respeto. Y encima se lastran la picada. Y porque me acaba de decir que se la lleva, se la lleva. Ay, pero no, ni siquiera puede hacer un sí. Ya se comieron todo. Mirá, mirá lo que es este jamón. Ay, quedó lo más rico. La leche me está. Mirá lo que es esta picada maravillosa de fiambre. Fox. Señoras y señores, el mejor jamón crudo, el mejor jamón cocido. Bondiola, panceta, salame, los mejores salamines. Fiambre Fox, más de 100 años llevando a la mesa de los argentinos. Los mejores fiambres en todo el país. Fiambre Fox, desde 1899, es algo que nos une. Miren lo rica que se da esta picada, que los turros me dejaron solamente las hojitas de decoración. Y las tiene que cosar en el diente. Se clavaron verde. Verde, no querías verlo. Lo único que quedó. Y no, porque el verde es para mí. Lo único que quedó. Se morfaron todo, dejaron las hojitas nada más. No, pará, y te dejaron el papelito también, ¿viste? Qué hombre. Mirá, la picada queda cerca de la técnica. Si algo tocó, fue él. Cosano dejó las harinas y como tiene que poner la tarjeta, viene a morfar a la jaula. Claro, obvio. Se clavó un kilo y medio de jamón cocido de fiambre Fox. Bueno, en el bolsillo tiene un par de lonjas, ¿no? Tiene un par de fetas. Está bien, bajo en sodio, alto en proteínas. Y es lo que corresponde, la mejor combinación. Y yo, muerto de frío. Vos muerto de frío, claro, porque vos dejaste las harinas también. Ballon Tejidos te ofrece suéteres, cancheros, te ofrece bufandas, te ofrece todo lo que podés llegar a necesitar en este invierno. Tenés muchos modelos, la caridad de Ballon de siempre. En ballon.com.ar o escaneando el código QR que ves ahí a la derecha de tu pantalla, bueno, automáticamente le pones la cámara de foto de tu celular y vas directo a la página web para mayoristas, para minoristas también. Elijan el look Ballon para este invierno. Y atención a las redes sociales porque ahí Ballon también comparte muchísimas cosas. Bueno, pausa, enseguida... ¿La jamón natural? No, para de la... Yo nunca abrí la boca. Salta de la tarta, la tostada de arroz, al jamón y en el próximo bloque se come una crema de surf auto. Ya venimos, ya venimos. Invierno, frío, decís, ¡ay, qué frío! Qué lindo estar abrigadito. Ah, bueno, abrigate en tu velmo con esta promo a puros sueños de invierno. 40% de descuento en somiers, en colchones, en almohadas, en 18 cuotas sin interés, con envíos bonificados a todo el país. ¿Qué más querés? Podés comprar tanto en la tienda online como en cualquiera de los locales exclusivos. Qué lindo es el invierno para dormir en un velmo. Es lo más. Ay, qué lindo que es. Belmo, cada uno en su velmo y que tengan dulces sueños, cada uno en su velmo a descansar. Belmo, oh, oh. Ay, hay que dormir con Belmo. Escuchame una cosa. El sábado, mañana es la charla. Mañana, mañana, mañana. Pero quedan pocos lugares. Quedan pocos lugares. Gracias, gracias, porque en un momento tan difícil como estamos pasando, que tengan ganas de seguir apostando a la virtualidad. Me encanta. Bueno, una charla donde vamos a pasar por muchas cosas. Maquillaje, formas de cambiar del día a la noche y sobre todo hablar de lo que más nos gusta, de moda. Así que mañana, 19 horas, gracias a la Jaula de la Moda que armó este gran show. Las espero por Zoom. Ahí abajo, en la bio de la jaula, pueden comprar las últimas entradas que quieran. Sí, 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 sí. Hay algunas entradas todavía. Así que... Bueno, y grandes regalos que nos van a estar acompañando. ¿Grantes regalos? Sí, sí, regalos. Sorteos divinos van a tener. Atención, entonces, en arroba la jaula de la moda. SirFauto, mis amigos de SirFauto, tienen todo para el hombre moderno. Entren a las redes sociales, entren a la página web, vean todo lo que hay y lo que ves en la página web lo podés comprar y te lo mandan a tu casa. Tenés desde productos cosméticos para el pelo, para la piel, para la barba, tanto para limpiar, para bañar, para lavar, como para peinar. Tenés la línea Pure, tenés la línea clásica, tenés las camperas de cuero maravillosas, de los que somos fans, pero completamente. Hay zapatos, hay accesorios, hay bolsos de cuero, hay línea de tragos exclusiva que se llama Origins. Entonces, aprovechá y regalate o regalá algo de SirFausto. SirFausto.com, también en Instagram lo encontrás como SirFausto. Bueno, se viene el fin de semana. A partir de ahora es nuestro fin de semana. Así es. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer la charla? De la charla, mandarles un saludo a todos los médicos y enfermeras que están haciendo el aguante a todo el mundo en un momento difícil. Exactamente. Un cariño gigantesco para todos. Gracias. Yo mañana voy a seguir cosiendo, no cosiendo, la verdad. Pero voy a seguir diseñando, porque estoy armando la colección. Vamos, viene la super colección. Esta cosa es interesante. ¿Las uñitas me las puedo ir a hacer? ¿Las uñitas? Sí. ¿Yuki? En Salvaje Men's Club. Salvaje Men's Club. Ahí estaremos. La semana que viene voy a poner las iniciales de todas las personas que me gustan. Beto, la pehue, la jaula. La cc te la vas a poner. Renzo. Guarda el nombre que elegís para poner. Claro, el de acá. Ay, se fue. Mil veces le dijeron que no se lo tome como personal. No, mañana, pero mañana va a estar mal para la charla. Imagínate la charla. Ay, Mariano Sol. Chicos, chicos, la última vez. Alguien, déjalo libre. La última vez que salió así tardó 10 días. Lo recuerdan, ¿no? La arranca y es Forrest Gump. La arranca y no sabes dónde va a terminar. Pica, pica, pica. Un día se dio cuenta que estaba caminando y dijo, ¿a dónde estoy yendo? Ay, tengo que volver. Y ahí volvió. Dejó una silla vacía, como alguna vez sucedió en un debate político. Que le den acogida en bendita. ¿El qué? ¿Eh? Que le den acogida en bendita. Ah, acogida. Que sea bien recibido en bendita. Bueno, veamos el lunes si vuelve y si no, esa silla se llena fácil. ¿No? Enseguida. Tenemos lista de espera para esta silla. ¿Cómo te meten un perro acá en dos minutos? No, cualquier. Que vuelva, Marían. Nos vemos el lunes. Que tengan un lindo fin de semana. ¡Cuídense mucho! ¡Chau! ¡Chau!